Eh chicos, bienvenidos a un gameplay supremo de Mr. Duarte Y hoy jugaremos Real Rampage Y bueno chicos, estamos aquí en Real Rampage Así es bro, es momento de jugar este juego Que tiene un cierto parecido A los campos de batalla más fuertes chicos Pero esta vez hay más personajes de anime bro Y aquí están los personajes chicos Y cual me pruebo, cual me pruebo Bueno, el aprobará Goku bro Ahí está, a ver Y ahí está, somos Goku chicos Pero no, el bro, la skin, no se ve la skin bro De coremos chicos, el poder está en el traje Así que vamos a cambiarnos de skin Ahí está chicos, con el cabello es suficiente bro A ver, vamos a probar los ataques de Goku aquí ¡Dame que pasa! ¡Animate y cuidado! ¿Esto qué es? Disparo espiritual ¡Lleva! El rompedor de cielo Y el otro, el 4 ¡Abracito! Lanzamiento de dragón Ok chicos, vamos a ver Aún no entiendo bien los ataques Solo el Kamekabe ha bro Pero bueno, vamos a ver mediante las batallas Aprender todos esos ataques ¡Dios! ¡Está pasando muchas cosas aquí! ¿Y este? ¡Dios mío bro, se están matando aquí! Ok, ¿y contra quién vamos a batallar primero bro? Hay que buscar una batalla suprema chicos ¡Pero Dios mío! ¿Qué le pasa a esa cosa? ¡Dios! Rata, 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 rata ¡Venga, rata, rata! Ok, creo que ya se la acabó No, 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 no Ah, ahhh ¡Aaa communication! ¡Aaah! ¡Pullito! 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 y para arriba ay lo puedo golpear aquí y que es esto hay un vacío afuera de la ciudad y uno se puede caer que es eso suelta fuego también también nos sirve chicos ahora te voy a agarrar para afuera ratas ratas ay lo fallo bien bien vamos ok ya le estoy agarrando la práctica chicos ninguna práctica de mal te voy a partir ay buen torrado no troncos supremos uy no creo que no me dio bien bien no fuego que te quema el fueguito lo esquivamos y me estoy quemando porque me sigo quemando ay quítate ay pero cuidado con el vacío ok podemos tratar de sacarlo del mapa no ahora si es bolete ouch 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 espera que ouch bien chicos que bueno buenísima ah te estas riendo ahora yo te voy a sacar a ti lleva para afuera ouch no se vengo se vengo eh chicos será momento por ver el ultra extinto a ver como nos va ven 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 denme su poder peloteca azul lleva a ouch ok para allá para abajo ok creo que no hice ningún daño bro pero estuvo épico espera que es esto jajaja que que paso ahí bro y no me fijé para que son estas cosas a ver estas cosas que están aquí arriba son para para transportarse chicos a ver que es para transportarse dios bro esta épico chicos esta muy épico esto es muy bueno esto es divertido feo podemos ir por aquí a ver podemos ir para atrás dios eh chicos este es épico que bro bro hijo hijo eres tu lleva vamos ver llégate capung a llégate bro mira que guapo que como me trajo vamos ver llégate don ok para unas cosas largas no se eh lo agarramos volterita donde cayó lo atrapamos pipi y y ayúdame no 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 si eso que se entiende bien a ustedes cual es su personaje favorito de este juego bro ok vamos a activar el ultradicito ven 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 denme su que denme toda su energía perros capung ok vamos a hacer el listito come 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 y no le ve a nadie que le ve tu 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 oh aquí hay gente compito supremo come cheva 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 oh si comete mi rayito y tu porque me estas molestando no espera no con el rayito no dios se lo di todo bien 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 estuvo épico eso ahí bien donde esta como llegaste ya bro no no le di a ver que es eso que tira piu y disparo espiritual uh que rico bro ah se quiere vengar se quiere vengar bro se quiere vengar no se lo vamos a dejar vamos a escapar pero aquí animal no vas a escapar no vas a escapar me vamos a ir cansando ver aquí no cuantas animal no corra viene con todo chico viene con todo corre 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 vamos a escapar ah estas atrapado uh ah si me va a dejar el tuyo lleva lleva no lo espero no no eres un sucio vamos a sorprenderlo ah cuando lo encuentres lo voy a no 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 porque no me suelo ahora me la vas a apagar se acabo esta broma golpe 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 y a dormir con los peces mula me humillo me humillo me humillo me humillo vamos a vengarnos ahora chico no voy a mojar el que gane esta gana todo mula uuuh lleva no bro que buen combo que estoy haciendo no se lo que estoy haciendo pero lo estoy partiendo a ver bien que buen combo hice ahí retirado se quiere escapar bro al lado de ustedes de mi animal son un tramposo alejo ustedes de mi no me golpeado no te sale eso lo siento no que no se escape chico ay bro no no escapación suprema aquí esta no que no se meta el otro no me quiere tirar me quiere tirar me quiere tirar bien a dormir bien buenísima chicos buenísima lo tenemos un baile eh como te atreves a golpearme ay bro solo era un golpe lo siento lo siento lo siento no te voy a perdonar animal bueno no voy a perdonar así que vamos a pelear con el bro vamos a pelear si no me perdones entonces no hay que perdonarlo bro pim 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 espera que que es esto no Robert no 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 puede ser no puede ser no podemos sacar esa cosa que es bueno va va te va nuestro ultra instinto bro le podemos combatir a ver no me anuló el ataque ratas 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 hasta cuando que chicos que injusto na na no 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 chico no no chico este malo este malo esto es malo bro 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 que se va a poner así chicos vamos con todo pues a ver si vamos 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 la venganza chicos vamos bro me quiero vengar nos no 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 me dio uy bro 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 ¿qué? ¿qué? Dios mío no uy chicos es difícil darle Uy, quedé encima del árbol No, se viene el otro Se viene el otro Ay, casi, casi, casi No, pero ahí Cada vez que le voy a ganar Cuando le voy a ganar Activa el ultra instinto Uy, lo falló, creo Dios mío, me ha costado mucho con Vamos, pues Vamos, bro Dios mío Uy, uy, uy Vamos No, no, no Uy Vamos, 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 vamos Hay que ganarle Bien, chicos, lo estamos haciendo bien No Uy, lo falló Vamos, chicos Le queda un poco Le peca No, bro Ahí le queda Este poquito de vida Mira cómo escapa Mira cómo escapa Mira cómo quiere escapar Mira cómo quiere escapar Mira cómo quiere escapar No No Y eso es todo A dormir Ay, se desconectó Bien, bien, chicos Lo humillamos, bro Buenísima, chicos Se desconectó Y bueno, chicos ¿Qué les pareció El gameplay de este juego? ¿Les gustó, bro? ¿Les gustó? Si es así, por favor Denle like Suscríbanse Y si quieren más, chicos De este increíble juego Me encantó Me encantó Quiero ver si puedo probar Los otros personajes Solo si ustedes quieren, ¿ok? Así que bueno, chicos Se me cuidan Ey, chicos Gracias por ver el video Si quieren ver más videos Aquí tengo dos para ustedes Suscríbanse Dale like Y activen la campanita Para que vean los siguientes videos épicos Se me cuidan